Al final del Virreinato de la Nueva España, en 1820, al noreste del Valle de México se fundaba el municipio de Montebajo, primer antecesor de Nicolás Romero, el cual contaba con una distribución territorial diferente a la actual, pero estableciendo desde entonces su capital en el pueblo de San Pedro Azcapotzaltongo. Años pasaron y la cabecera municipal de Montebajo fue cambiando conforme a las necesidades del pueblo, dando paso a que en 1871, en San Pedro Azcapotzaltongo, se inaugurara el primer palacio municipal, con sede en la actual Cruz Roja de Nicolás Romero. El magno edificio, hecho de adobe y revestido de blanco con el escudo nacional que resaltaba en el centro, era la sede administrativa de Montebajo, y era también el lugar donde se pretendía tener el control de lo que acontecía en todos lados, incluso del crimen, pues justo en el sótano del palacio estaba sentada la cárcel de hombres del municipio. Imagínense pues, que las voces de arriba pudieron haber llegado a los oídos de aquellos hombres encerrados por malhechores, día con día el resonar de la voz del presidente municipal, el comisario y de todos los administrativos, platicando sobre temas importantes o de la borrachera de anoche en la victoria, un castigo o una bendición.